¡Eh! ¡Silencio! ¡Eh! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Venga! Una cosilla, como normalmente casi todo el mundo a diestro, vamos para no mirar hacia allá. Porque para dar la cosa mucho más fácil con la izquierda que con la derecha. Con la derecha que con la izquierda, ¿no? Con la derecha que con la izquierda. ¡Venga! Pero no sé por qué está en poppa ahí. ¡Cuenca! ¡Venga! ¡Venga! A la una, mi mula. A las dos, la dos. A las tres, la gula de San Andrés. A las cuatro, uñas de gato. A las cinco, corra, salta y pico. A las seis, hacer lo que quiera. A las siete, poner capuchete. A las ocho... ¡Ets! Capuchete. A las ocho, saltar capuchete. A las nueve, coger capuchete. A las diez, comenzamos otra vez. ¡Cogeríamos! ¡Vamos a dos, la dos, que dañé! ¡Empezamos otra vez! ¿Vale? ¡Sí! ¡Vale! Yo me quedaría aquí y empieza... ¡Francés! ¡Que está allí! ¡Vale! Pues venga, organizalos. Tú ya organiza para que empiece esto. ¡Vale! 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 A ver chicos, esto es un poco competitivo. 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 A ver chicos, esto es un poco competitivo.